Bienvenidos A continuación ustedes verán una lista de reproducción de la documentación hecha en las cuartas jornadas de Chicón Datos que se han realizado en Conectar Igualdad Las cátedras se han reunido por cuarta vez Por suerte, es la primera vez que le dogramos hacer además de las grandes registros que vale maceo Una documentación casi integral con algunas faltas, algunos gualichos como el video de June Ustedes podrán ver a lo largo de la siguiente lista varios videos que de alguna manera registran todo lo expuesto, lo hecho en cuartas jornadas esperamos que sean de su agrado y nos reencontramos seguramente a fin de año con las sextas donde habrá más documentación más expositores mucho más de datos de Chicón Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!